Cuidar el medio ambiente se ha convertido en parte del diario vivir de los chilenos. Es por ello que la comuna de Providencia, en conjunto con el jefe del parque metropolitano, Mauricio Fabri, mostraron a la ciudadanía la remodelación del primer punto limpio de la ciudad a cargo de la empresa Metrogas. Una de las cosas que estamos incorporando en este punto limpio, aparte de tener mayor cantidad de bocas y mayor capacidad de almacenaje, es que va a estar abierto de lunes a domingo. Y siempre va a haber una persona atendiendo para que pueda enseñarle a la gente que viene a reciclar cómo hacerlo. Y además incorpora una variable biométrica, es decir, cada persona se puede enrolar y de ese modo podemos conocer cuáles son los flujos, los días, las horas en las cuales las personas vienen a reciclar. El proyecto busca promover el reciclaje en niños y adultos o aquellos que quieran mejorar su calidad de vida reciclando y reutilizando los residuos que ellos mismos generan. Es por ello que la Municipalidad de Providencia se compromete a ser parte del cuidado del planeta. Estas alianzas nos permiten tener puntos limpios como este en la Comuna de Providencia, que no solo van a ayudar a la Comunidad de Providencia, sino a la comunidad de la región metropolitana que visita este parque. Y esa es la manera de cuidar el planeta. Cuidar el planeta es una tarea de ahora y eso es lo que necesitamos hacer y Providencia está comprometida con ello. Entre los atractivos que presenta este punto de reciclaje es que contará con un sistema de enrolamiento mediante huella digital, lo que permitirá determinar flujos de usuarios, horarios, punto y capacidad para lanzar promociones personalizadas y adaptadas. Tenemos uno ya en Chicureo. Este es el segundo punto, la idea de incorporar otros puntos limpios en otras comunas de la región metropolitana y principalmente lo más relevante es ir motivando a que la gente, también nuestros clientes lógicamente, pero en general la ciudadanía se incorpore al reciclaje como un método de vía. Yo creo que lo más bonito que se vive hoy día es la inauguración, que los niños participaron, para los niños es un tema súper genuino, nacen con el reciclaje, con el cuidado del medio ambiente y yo creo que somos los papás y la comunidad en general que debemos aprender y fomentarlo aún más. La iniciativa que promueve una educación de cuidado al medio ambiente y un factor clave a la hora de determinar el real impacto que genera este sistema de reciclaje en las personas. Asimismo y como una forma más de ayudar al conocimiento de este nuevo sistema es que contará con la participación de monitores, quienes velarán para que los usuarios conozcan la importancia de mantener limpia la ciudad.